Ya lo ves, que no hay dos inclinas, que la ni nada hay viñe, que no se detiene, que ya sé yo. Que no hay ni nada que sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol. Existe un tiempo y el dos, llévame si quieres a perder a ningún destino, sin ningún porqué. Ya lo sé, mi corazón que no ve, mi corazón que no siente, el corazón que te miente. Y sabes que es lo más profundo de mi alma, sigue aquel dolor, por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo de Dios que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido, si hoy me dejaste de nuevo el corazón para ti? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién te va a pedir que no te abandone? ¿Quién me trapa de esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me trapa de esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me trapa de esta noche si hace frío? ¿Quién me trapa de esta noche si hace frío? Nunca fue compartir sin los ánimos de amor No lo sabes tú, te lo digo yo Después de la tormenta siempre llega la calma Pero sé que después de ti, después de ti no hay nada ¿De qué me curaste cuando estaba herido? Y hoy me dejaste de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a entregar sus emociones? La verdad no tiene from limits ¿Quién me va a entregar sus emociones? Gracias por ver ¡Gracias! ¡Gracias!